Música 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 Buenos dias, buenas tardes, buenas noches Estamos con un Nuevo, nuevo, nuevo video Música Música Ya que no he podido viajar en esta cuarentena Pues decidí emprenderme un viajecito Por aca no mas, algo suavezon, algo leveson Algo cerquita, y pues de paso Que les hago un video aca con Ya que no he hecho un video con Con la moto verdad, cosas que no me gustan En mi moto, la tipica de youtube Para hacer un video, para hacer un video De paso que viajamos un poquito, se hace un video Un videito para ustedes, ya que no he subido En tres días, con esto creo que va a ser Cuatro días, pero disculpenme Disculpenme, también aquí se vienen Nuevas noticias, que hay nuevos viajes Por aquí, por ya, por ya cuan Que les digo, por Ecuador Y empezamos en la Amazonia Así que estén atentos a los nuevos, nuevos videos Que saldrán próximamente Vamos Música 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 Wow, que bonito ahi me veo No sabia que mas hacer de contenido En esta cuarentena, ya que no puedo viajar Pero si puedo viajar Como, como Queria irme de viaje a un lugarcito Que queda por arriba De ahi se puede visualizar loja Es como una vista 360, pero sali muy tarde Que, bueno no se ve en la camara Pero, pero ya esta oscureciendo ya Cosas que no me gustan de mi moto Aquella bebe Ere la Tranquilo hermano No estoy haciendo nada Y puntos por ahi Que aclarar un chance Asi que vamos, vamos a rodarla Música 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 P 것이 Pues vamos a hablar de muchas cosas Muchas cosas que están pasando Videos anteriores por ahi me estaran preguntando En los dos anteriores videos específicamente No andan peleados con Pit ¿Que paso con Pit? Se dieron a puñetes en el cumple de la Nancy Me manché de caca A ver, primeramente Y con esto quiero cerrar ya este ciclo No estamos peleados con Pete Ni nada de que Ay, es que no lo puedo ver O por ahí, o riñas, no, no, nada Nada de eso, y tomando las Palabras de la Nancy que dijo en el cumpleaños Sobre lo que está pasando O sea, no se vale andar Peleados o yo que sé Mirándonos mal Y no se ve bonito pues estarse peleando Aquí con gente de aquí Del mismo barrio, barrio Como saben decir, y me preguntarán Pero ya lo perdonaste Como dijo la Kimberly Lois Harán más colaboraciones Como encuentro la ocasión perfecta Para sacar estos temas, a ver pues Y quiero hacer públicamente esto Ay, públicamente dijeron los famosillos No, no, ya sé En serio Y también para la gente quiero que entienda que No esté pensando que tenemos odio, o bueno, no sé De mi parte, a Pete si es que está Mirando esto Que no te guardo rencor hermano Creo que es de humanos Aceptar sus errores Y también es de humanos Aprender de sus errores Por eso que se comete errores Por eso también existen los cambios Para bien o para mal Pero existen los cambios No es que toda la vida va a ser momentos felices O toda la vida va a ser videos comedia O toda la vida va a ser esto Si fuera todo igual pues No tendría chiste todo esto Por eso que tampoco no me gustaba mucho Esta idea del team Porque yo sé es un team Y siempre tiene que estar el team No, no, pero o sea literal Se acostumbraron mucho, mucho, mucho A vernos Que perdimos visitas Perdí visitas en mi canal No me entiendo Pero las visitas no importa Diosito aprieta pero no ahorca Muchas personas han empezado desde cero Y se han levantado Así que ¿Qué pasa? ¿Qué pasa wey? ¿Qué pasa? Con esto quiero pasar al segundo punto Bueno no dije cuántos puntos iba a haber No pero Ay Bueno Por las personas que se han quedado Y están valorando este nuevo contenido En verdad mil mil gracias Para decir verdad Mi meta, mi objetivo En esto de YouTube Pues no era hacer video comedia Literal Por esa misma razón es que Mi canal se llama Edis Vlogs Edis Vlogs Video Vlogs Como lo que están viendo ahorita Anhelo Que todo el mundo Sepa de mi cultura Y poderles compartir Cada aventura El loco Edis Y aquí les sigo dando Aquí les sigo dando Persistiendo en darles aventuras Nuevas, nuevas Eso también se llama Ir construyendo tu historia ¿Qué es lo que tuve que hacer Para yo estar Donde estoy ahora? Calan Ya creo que me estoy alargando mucho Bonito cerrar ciclos Tener nuevos inicios Y bueno Mi proyecto era siempre esto Neta, neta O sea siempre viajar Viajar, viajar En motocicleta Más que todo Porque o sea Viajar en autobús Será otra Otra forma diferente De viajar En avión Será otra forma diferente En motocicleta Será otra forma diferente De viajar Y por eso es que tomaba Esta iniciativa Una aventura En dos ruedas Pues ya lo hice oficial Proyectos nuevos Que se vendrán en el canal Así que espero Y te suscribas Le des like Compartas Tengo la moto Tengo cinco dólares Y puedo viajar Por todo el Ecuador Si que Dios Y la Virgen Lo permite Pero, espero, espero Te quedes, te quedes Y la rompamos aquí juntos Y con esto quiero pasar A otro punto importante Viajes sobre los viajes Ya pacté mi primer viaje A la Amazonía Bueno ya me fui a la Amazonía Pero eso es Visitar a mis papás Ir a visitar ahorita Centros turísticos Bueno es que todo Ecuador Es turístico Pero o sea Centros turísticos En específico Y pues este lunes 13 de julio Estaré en la ciudad De Cumbaraza Zamora, Chinchipe, Ecuador Con mis amigos De Glambo Basta, basta, basta Basta, basta Para que no se pique mucho Así que este lunes Estaré por Cumbaraza Estaremos conociendo El Podocarpus Durmiendo en unas burbujas Porque de eso literal Se trata ese emprendimiento No, no, no les explico más Solo esperen, esperen Esperen a los próximos videos ¡Suscríbete! 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 arriba de que las montañas estoy tocando el cielo Saraguro está ahí el Puglia esa es la montaña la que miran ustedes de mi casa en mis historias de Instagram y si que no me sigues en Instagram pues aquí está mi Instagram sígueme por favor pero es la montaña que se mira desde la casa donde yo vivo estoy en en medio de la nada wow vista 360 para allá la playa y para este lado solo montaña prácticamente se nubló todo la cordillera de los Andes y les juro que de aquí bueno más allá se puede visualizar la ciudad de Loja está Saraguro y del lado de allá está Loja montaña, 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 montaña bajamos, cerros, subimos y está ahí y desde la cima de aquí tan diminuta se ve esa diferencia pues así es aquí en Ecuador cubierto de cerros, montañas, lagos y mares entre flor y fauna bueno aquí siempre siempre suelo venir para tomar algo de inspiración solo estás tú y la naturaleza que bello tiene que venir cositas que me gustan de mi moto que nunca se me ha dañado otra de las cosas no es ni tan lenta ni tan rápida no sé cómo explicarles pero de 150 no bajo nada mentira ay se me fue la luz y ahora ya no me escucho ya no me siento no voy a sacar el casco porque está dando aire aquí ah y para los que preguntan mi moto es es una chinita bueno cuando me ven en persona si es un poco más tuca pues o sea más tuca la madre vámonos a otro lado que este perro no nos va a dejar grabar ay como me gustaría acampar ahorita mismo pero no tengo ni carpa ni nada así que si que alguien tiene carpa por favor donenme bueno ya se cayó el perro a ver como les iba comentando digo mi moto es una chinita para los que preguntan la marca de mi moto Daytona Scramble Scramble no sé cómo se pronuncia pero bueno motor 250 les voy a contar una historia de terror si la ven esa es loja no se va a poder ver no puede ser que mala suerte o creo que si tenía un clip por ahí que otra vez vine por acá ahí mira ve el hoja ya vienen los dragones vienen los dragones en donde ahí está loja ya viene la bella ciudad de loja mira ahí están los que generan energía eólica aquí está esta montaña tremenda en busca de dinosaurios salimos en busca de qué de huevos de dinosaurios de huevos de slime de slime y de chocolate también ah huevos de pascua cositas de viajero que locura que locura esto por qué hago esto por qué por qué haces eso no te da miedo no te da miedo viajar solo ah ya me voy a quitar esto de nuevo ya no importa nadie a ver nadie aquí que les iba diciendo para serles sinceros si 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 tengo mucho miedo a veces a veces pero por ejemplo ahorita déjeme sentarme mi trompa ya toda paspada ahorita no tengo mucho miedo porque ya conozco estos lugares y no me causa nada de gracia tener miedo aunque siento que alguien me está mirando no no mentira esas son las contras de viajar diría yo o sea en moto porque yo que sé te quedas parado por ahí o sea imagínate yo quedarme aquí ahorita o sea en medio de la nada ahí es cuando te arrepientes y en verdad dices madre que hice loco estaba bonita hecha de mi cama si sería locazo o sea que uy porque tengo yo blanco aquí ay yo me distraigo bueno pero si sería locazo que te quedes parado en medio de la nada aunque bueno a mi me vale con este traje que tengo pues soy impermeable y puedo dormir ahí donde sea o sea hay que perderle el miedo a viajar atendiéndote a las consecuencias haciendo un análisis antes a ver si que me voy a quedar parado en esto pues tengo que someterme a eso no es que voy aquí a estar chillando que ni si que o sea hueva o es que no tiene bolas no quiero agradecer a la gente que se ha quedado o sea en verdad en verdad ya lo agradecí pero mil mil gracias hermanos a los fans de verdad que se han quedado aquí y los que me han estado colitando o sea les comento un poquito de mi vida pues personal estos cuatro meses se han estado un poco complicados llevo toda la cuarentena sin poder cobrar de YouTube así que para los que están diciendo que ganamos mucha plata pues no 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 yo estoy cuatro meses sin poder cobrar y aquí quiero agradecer mucho a los fans que me han estado ayudando he estado haciendo trabajitos por aquí por Instagram haciendo menciones y con eso pues cobrando una comisión y pues agradezco mucho a esos fans de verdad que acola he tenido por ahí contrataciones a Cuenca hacer videoclips y aquí hago un pequeño stop ya que no tengo plata pero si es que quieres yo que sé promocionar tu canal o hacer una mención por aquí para que crezcan tus redes sociales pues yo dije que un influencer hermano escríbeme y te hago crecer en redes sociales podemos trabajar por aquí con empresas haciendo algo una campaña publicitaria para este viaje que les comenté que estaré por Zamora pues agradezco mucho a mis amigos de Glambo con ellos hemos ya pactado por ahí negocios ya saben negocios no pero ellos me están patrocinando todo y agradezco mucho hermanos de esas personas se quieren y así ambos ganamos yo hago un video te hago publicidad tú me das gratis esto aparte un cash y así pues se trabaja bonito ya saben amigos para los que quieran trabajos de publicidad aquí con el loco Edis ya saben pues porque esta carita también puede puede dar una sesión de fotos para sus portadas de revistas no vamos que asco aquí estará apareciendo mi correo de contacto o acá bajita en la descripción del video también te estaré dejando todos los links para que me vayas a escribir ah y aquí quiero hacer también un stop para mis fans a ver si es que me quieren quiero ver la fanaticada de loco Edis estoy chido pero no le cuenten a nadie si es que gente me quiere acolitar si no pues no ha pasado nada van a tener videos de viajes pero para los viajes se necesita un poco de dinero pues como llevo 4 meses sin cobrar de youtube estoy chido no 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 pero o sea si chance ajustado como todos pero para los fans que quieran acolitar aquí con una ayudita ahí económica dinero extra que te sobre no no pueden ir a mi correo otra vez les estaré dejando aquí mi correo de contacto escríbanme abajito y pues ahí vemos como me acolitas de una cuento con ustedes sé que algunos fans si caerán por ahí ayudando y así pues ustedes me acolan también y yo les doy buen contenido por acá perros cosas para el que quiera viajar y hacer videos que yo llevo que hay en mi mochila primordial una computadora para editar videos porque de aquí nos vamos a perder medio año así que con esta computadora para las que sea eh que tengo por aquí computadora ah y esto esto que es a ver que es esto es un estabilizador para unas tomas bien epicardas y que más tengo solo eso pues literal solo eso llevo en mi mochila ah y también los papeles de la moto porque muchos me están diciendo porque no pones la placa de tu moto no sé como que le daña la fachada de la moto y hasta ahorita los chapas no me han dicho nada los chapas son buenos amigos no pero si que algún policía por acá está viendo este video por favor no me arresten y también llevo esta cámara eh ah para los que me preguntan es es la Kano G7X Mark 3 voy a poner la mochila por si acaso un cuco prendemos la moto y nos vamos de guan de volada y eso sería lo que tengo en mi mochila bueno también sé llevar otra donde llevo mi ropa pero ya haré otro tag que debo llevar en mi maleta de viaje si es que voy en moto bueno para decirles la verdad no estoy tan equipado así como motociclista bien pro entonces soy un aficionado y que chuch si quiero viajar así pues viajo ¿cuál es el problema? ¿ah? la mentira y que chucho y que chucho y que chucho no